No hay nada improvisado, o sea, no es una cuestión que estemos de ahora para ahora diciendo, bueno, a ver qué medida tomamos para enfrentar la situación compleja de la economía, todo lo contrario. El trabajo por cuenta propia está incorporado en nuestro modelo económico, tiene abordaje en los lineamientos del sexto y séptimo congreso del partido, forma parte de nuestra estrategia económica y social. Cuando informamos en julio del pasado año en nuestro pueblo sobre la estrategia económica y social, dimos información sobre la evolución que ya estábamos apreciando que íbamos a tener en el trabajo por cuenta propia y adelantamos con unos conceptos. Por ejemplo, la estrategia explícitamente dice que transitaríamos una lista de actividades permitidas a una lista de actividades prohibidas o que no se pueden ejercer. O sea, eso está identificado en la estrategia. Y nosotros hemos venido trabajando con un amplio consenso, debo decir, sin ninguna improvisación, con un amplio consenso con los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, con el sector de la academia. Hemos venido trabajando incorporando profesores que han estado ayudándonos en todo este diseño. Yo te dije una vez aquí en esta misma mesa redonda que parecía más fácil que al principio. Bueno, algunos compañeros nos decían, no, pero eso es quitar, en vez de decir lo que se va a permitir hacer, decir lo que no se permite hacer y ya. No, no, no. Nosotros nos hemos enfrentado a esa evolución y realmente hemos transitado por varias alternativas hasta que ya nos parece que encontramos el camino adecuado, ¿no? Pero no ha sido una tarea sencilla. Hay, consultar además a muchos organismos. Sí, ¿no? Y tratar de que tengamos la mayor precisión y que realmente aporte a los objetivos que nos estamos proponiendo con esta transformación. O sea, y también hay un elemento, yo pudiera decir, favorable en este contexto, que es el ordenamiento monetario. O sea, una de las instituciones que nosotros teníamos presente en la economía para la conexión, pudiéramos decir, del sector estatal con el no estatal, y para el impulso incluso de mayores transformaciones en el sector estatal y en el no estatal, era la distorsión que nos estaba provocando la dualidad cambiaria, la dualidad monetaria y la dualidad cambiaria. Y en este caso específico, la dualidad cambiaria, ¿por qué? Bueno, teníamos dos tipos de cambios diferentes. Uno que aplicaba al sector estatal de uno por uno y uno que aplicaba al sector no estatal de uno por 24, uno por 25. Y eso generaba muchas distorsiones en el encadenamiento productivo y en el vínculo incluso con el plan de la economía de los diferentes actores económicos. Entonces, ese escenario ha cambiado ya de manera radical, pudiéramos decir. Estamos operando en un entorno monetario similar, con el mismo tipo de cambio, y eso genera condiciones mucho más favorables, repito, para impulsar transformaciones de mayor calado, tanto en el sector estatal, que las estamos haciendo, como en el sector no estatal. Una de ellas es este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que vamos hoy a abundar en sus características, en su diseño. Pero quiero decirte eso, no hay para nada una improvisación, y lo que estamos buscando precisamente es aprovechar toda la experiencia acumulada por el país en más de 10 años de trabajo ya en ese sector con las nuevas políticas que se han venido implementando. Hay que decir que esto ha venido creciendo. O sea, en medio de todas estas limitaciones que tiene la economía, el trabajo por cuenta propia ha venido creciendo, y la cantidad de personas que se dedican a esta actividad ha venido creciendo. Y, por ejemplo, ya tenemos más de 100.000 trabajadores por cuenta propia en el país. Y en los últimos años, del año 2015 al año 2020, tenemos un crecimiento de más de 100.000 trabajadores. Más de 600.000 hay en el país. Y más de 100.000 ha crecido en los últimos cinco años. Y más de 600.000 hay en el país. Aún con estas limitaciones de acceso a mercado, insumos, reaprovisionamiento, restricciones económicas, restricciones financieras, bloqueo, disminución de la actividad turística en el país. O sea, aún en esas restricciones. Y, evidentemente, nosotros contamos, nosotros partimos de una base, que la hemos dicho varias veces, que es que la economía es una sola. O sea, nosotros no tenemos dos economías. Una economía estatal y una economía no estatal. La economía es una sola. Estamos dando paso incluso para que el plan de la economía reconozca a todos los actores económicos. Es el plan de la economía nacional, no es el plan del sector estatal, ni el plan del sector no estatal. Y, por supuesto, aquí no hay un ellos y un nosotros. Todos somos uno. Y, en ese sentido, todo lo que hagamos en función de perfeccionar la actividad en el sector no estatal, y ahora hoy nos referiremos al trabajo por cuenta propia, van en ese camino, pudiéramos decir, positivo.